...de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Bete y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a doña Tania Sánchez, que será presentada por doña Pilar Velasco, periodista de la cadena SER. Pilar, la tribuna es tuya. Buenos días, estimados empresarios y empresarias, directores y periodistas de medios de comunicación, autoridades, señoras y señores. Para mí es un placer poder presentar hoy aquí a una de las nuevas voces de la política madrileña y, por qué no decirlo, de la política nacional. Quienes habéis venido esta mañana, imagino que lo hacéis movidos por vuestro interés en conocer un poco más quién es Tania Sánchez y atraídos por encontrar alguna clave a la pregunta que nos hacemos muchos. ¿Qué está pasando en Madrid? Diría coloquialmente, ¿qué narices está pasando en Madrid? ¿Qué ofrecen las nuevas voces que han irrumpido en la política de esta ciudad? ¿Y qué ocurre en una comunidad donde algunas de las figuras claves de la política nacional, al margen de las siglas, los partidos y los cargos que ocupan están en esta comunidad? ¿Y qué pasa para que nos quedemos sin candidatos a cien días antes de las elecciones? Tania Sánchez se ha situado en el epicentro de estas preguntas, de estas respuestas, de estas conversaciones, porque está en el momento preciso, en un tiempo en el que está cambiando todo. Es decir, mientras se derrumba lo viejo, se intenta armar y ensamblar aquello que todavía no sabemos qué es y que llamamos lo nuevo. Todo sucede al mismo tiempo y con una rapidez estrepitosa, eso sí, en un tablero convencional marcado por los calendarios de las fechas electorales. Tania es una de sus protagonistas porque forma parte de una generación más amplia de mujeres que representan esos nuevos liderazgos, que están ya ahí y que ocupan las primeras filas. Voy a nombrar algunas de ellas. Patricia Hernández por el PSOE de Canarias, Teresa Rodríguez, Podemos en Andalucía, Ada Colau, Guayén en Cataluña, Nuria Parlón en Santa Coloma por el PSC o Esther López de Izquierda Unida en Valencia. En un contexto dominado por estereotipos masculinos y por clichés, déjeme decir, discriminatorios, donde enseguida se las coloca como rubias, morenas, guapas, altas, bordes o simpáticas, se han forjado y se están forjando un lugar en la política. Es importante decir que son mujeres, como Tania Sánchez, que han ganado primarias en sus partidos, que se han enfrentado al aparato y que han sabido conquistar el voto de los militantes y de los simpatizantes y, por tanto, ganarse la confianza y la complicidad de las bases. No las nombran a dedo para ser cabeza de ninguna lista y no están dispuestas a que les arrebaten ni los éxitos ni sus apuestas. Tania Sánchez representa ese nuevo liderazgo, pero tiene pasado, tiene trabajo y no acaba de llegar. No es producto ni mucho menos del contexto actual ni de que sea la política tertuliana preferida de los prime time televisivos. Para quienes no seáis de Madrid, empezó a hacer política desde abajo. En el 2003 se empezó a ocupar estos cargos, pero también es fruto de esta generación del precariado que llamamos. Ha arbitrado en equipos de fútbol, como ella recuerda, ha repartido propaganda y ha sido trabajadora social, que es la carrera para la que se licenció. Empezó, como decía, a hacer política desde abajo cuando era un adolescente en Rivas. Se involucró sin pensarlo, que es como uno se involucra en estas cosas, en movimientos juveniles y estudiantiles, implicándose en los problemas de su municipio, en esa joya de la corona de la izquierda, que fue Rivas hacia Madrid desde los 90, y mientras se forjaban los gobiernos de la derecha en Madrid. El salto de la sociedad civil a permanecer en un partido lo explica ella con una frase que hemos escuchado también a otras generaciones. Dice, las instituciones forman parte de la democracia y para cambiar las cosas hay que estar en ellas. Así que, del salto al asalto, fue concejal y después diputada regional. En el Parlamento madrileño ha estado detrás de todas las iniciativas sociales en el Grupo de Izquierda Unida de la Asamblea. Lideró con especial protagonismo la marea verde de los profesores, arropó a los trabajadores de Coca-Cola afectados por el ERE, a los activistas por la sanidad, y la hemos visto zafarse con los consejeros y consejeras de Esperanza Aguirre, defender las políticas de juventud de los jóvenes obligados a exiliarse, denunciar el fiasco de Eurovegas, comprometerse a derogar la privatización de los hospitales y centros sanitarios. En definitiva, ha estado detrás de todos los conflictos que ha habido en la Comunidad de Madrid. Y ha estado detrás porque conoce el tejido social y el tejido local de esta comunidad y defiende una región que no puede seguir gestionándose en los despachos. Pide esa ruptura con la que podemos llamar, o yo por lo menos llamo, las normalidades. Esas realidades que muchas veces la política se empeña en dar por hecho como si fueran fatalismos contra los que nada se puede hacer. Y hace muy bien, Tania Sánchez, o ha hecho muy bien en decir que no es normal, por ejemplo, que mueran 12 enfermos de hepatitis al día en Madrid, si no es normal que familias con abuelos o niños sean desahuciadas y tantas otras cosas. Dice Tania Sánchez, de su generación y de ella sobre todo, nos quieren en silencio, sin derechos y en silencio. Y forma parte precisamente de esa generación de la que no se va a quedar callada. Porque relevo significa, para bien o para mal, eso, querer dar un paso hacia adelante, romper con la continuidad y escribir un camino propio. Convencida de que los partidos son instrumentos, perdón, no son instrumentos que sirven para cambiar las cosas, si no funcionan, hay dos frases de ella que me gustan. La primera, que los partidos no pueden ser sucursales. Y la segunda, que se han perdido la confianza de los grandes consensos en relatos que unían a nuestra sociedad. De esos liderazgos, precisamente, estaba hablando de los que han nacido después de la transición y se han cansado de que el mensaje de los pactos del 78, por un lado, les dé de lado y, por otro, no les sirvan para mucho. Les condicionan porque parecen querer decirles, ustedes jóvenes, aunque ya vayamos todos ahí cerca de los 40, ustedes jóvenes no pueden tomar las decisiones importantes de este país porque no estuvieron allí. Y no pueden venir a cambiar la historia de España porque en el capítulo cero de la Constitución ustedes no estaban allí. Y ustedes, en un momento de crisis como esta, no pueden venir a proponer las soluciones, porque, además, si realmente fueran soluciones, ya se nos habrían ocurrido a nosotros. Y si consensuamos en que tal vez haya que reformar la Constitución, déjenos a nosotros, que ya sabemos de qué va esto. Esa es la ruptura de esta generación palanca en un momento clave en el que se desmorona casi todo lo conocido. Son los que, como dicen ellos, están pidiendo que les devuelvan las llaves y están intentando quitar el tapón de una bañera con aguas un poco estancadas, donde flotan partidos, medios, sindicatos, instituciones, etc. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, presentando a Santana Sánchez, voy a citar a Inés Sabanés en una frase durísima. Dice, Madrid ya estaba muerta. Y se refiere a que lo que estamos viendo ahora son movimientos que han pasado por las calles, desde el campamento de Sinté, la no a la guerra, al 15M, a las mareas de profesores, de sanitarios, a la muchísima gente corriente que lo único que está pidiendo es que esta crisis no les lleve por delante. Y estamos ante un nuevo ciclo donde entra en el campo de juego otra generación. Llámenlo Segunda Transición, llámenlo Cambio de Régimen, llámenlo como quieran. Son movimientos, son partidos emergentes que se sitúan más allá de la política convencional y como un impulso de cambio. Gente diferente que comparte, como Tania Sánchez, algo muy importante y es la lectura de este momento político concreto. Porque con sus aciertos y con sus dificultades, Tania Sánchez hace una lectura clara de este momento político, de la complejidad de este momento político, de esos procesos que vienen de atrás y de hace tiempo y que emergen ahora con el derrumbe de la política convencional. Porque además de la fotografía del momento actual, hay toda una política. Tania Sánchez es el resultado de la política del descontento que cristaliza en esta generación, que está buscando los instrumentos adecuados para conseguir avanzar e ir más allá. De manera, y este es un mensaje para periodistas, para empresarios, por qué no, que no nos va a servir analizar y mirar las cosas seguramente con las lentes de siempre. Tendremos, ya que son nuevos partidos y son nuevos discursos y son nuevas herramientas, seguramente tendremos que cambiar nosotros también la lente con la que los analizamos y criticamos. La campaña de hoy, la campaña que va a presentar esta mañana Tania Sánchez, empezó en la primavera de hace cuatro años y tuvo el pistoletazo de salida en la primavera de 2011. Aquí el 15M se acordarán que saltó a las portadas de todo el mundo. Pues finalmente, después de cuatro años, han montado, como se les reprochaba y se les decía, que hicieran esos partidos políticos, finalmente parece que han montado esos partidos, esas candidaturas, esas listas, estas plataformas primarias, proyectos de convergencia, espacios abiertos de confluencia para gobernar las instituciones. La mayoría social de la que Tania Sánchez habla y que después explicará. Porque mientras muchos partidos se situaron en la zona muerta de la actualidad, en esa zona agazapada donde el tiempo pasa mientras este país cambia, ha habido otra gente, otra generación que ha iluminado un espacio sociológico que estaba algo abandonado. Y quien tenga la tentación de pensar, que yo sé que es la pregunta del momento, yo también como periodista me la hago, quien tenga la tentación de pensar que Tania Sánchez deja un partido para ponerse a la cabeza de otro, es, lo digo con cariño, no tener idea de cómo se las gastan las sensibilidades políticas progresistas en Madrid. Y, como decía, nuestro papel es el de vigilar al poder, sea quien sea, y lo ocupe quien lo ocupe. Pero para vigilar a este nuevo poder y a esos nuevos protagonistas, seguramente debamos cambiar, como decía, las lentes con las que habitualmente los miramos. Voy a terminar citando a Iñaki Gabilondo, cuando dice que cada generación tiene sus desafíos, y dice, hicimos lo que pudimos, que es justamente lo que vais a hacer vosotros. Os invito a que escuchéis esta mañana qué va a hacer, qué piensa y qué propone una mujer que ha estado detrás y delante de los acontecimientos sociales claves de esta ciudad. Y, sobre todo, una mujer que ha dicho, ni más ni menos, yo quiero liderar un proyecto y yo quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Unas palabras que conseguirían abrir muchos caminos, si se las escucháramos a cada una de las mujeres y de los hombres de esta generación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Fórum Europa, especialmente a su presidente, la invitación a este desayuno. Agradecer también su presencia a todas las autoridades, movimientos sociales, organizaciones empresariales, sindicatos, periodistas, y muy especialmente a los embajadores que hoy nos acompañan. Y, cómo no, agradecer a Pilar Velasco esta introducción que me hace y que es coincidente en una primera parte de mi intervención, lo que me hace reafirmarme en la buena elección de que haya sido Pilar quien me ha presentado. Porque no es nada sencillo elegir quién te presenta en un acto de estas características que, para empezar, ni ella ni yo teníamos costumbre, ni de sus protocolos, ni de sus normas, ni de sus lógicas de funcionamiento. Porque, como ha dicho, venimos de otra generación, de otra cultura y de otra forma de hacer política. No es tan poco sencillo pedirle a un profesional de la comunicación que se preste a ponerse delante de una persona que hace política. Pues esta es la posición contraria, como bien ha dicho ella, de donde ha de estar las profesionales de la comunicación, que deben tener siempre la situación de detrás nuestra para estar siempre vigilantes a nuestros pasos. Sin embargo, Pilar se presta, se presta con entusiasmo y hace un discurso valiente, y eso la sitúa como un modelo de periodista de las que a mí me gustan, de las que entienden que el periodismo es imprescindible en estos tiempos de transformación democrática y que hay que ejercerlo con compromiso. Con un compromiso que no es ni partidario ni partidista y que no deja de vigilar al poder, pero que, desde luego, es un compromiso con la verdad, con la crítica y con la democracia y el papel del periodismo en esa democracia. Además, también Pilar ha hecho mención a un elemento que no es casual y es que ella, como yo, es evidente a los ojos de todos ustedes, somos mujeres. Y me gusta que seamos hoy dos mujeres en un foro que, por su temática y por la centralidad del protagonismo masculino en la política, suele estar habitado por pocas mujeres y más hombres. No es algo achacable a este espacio, ni a su presidente, ni a sus responsables, es simplemente el reflejo de la realidad de una sociedad a la que todavía le queda mucho camino por recorrer en un algo obvio para todas nosotras. Y es que la mitad de la población merece el mismo reconocimiento y visilización que la otra mitad. Lo último que diré de Pilar es algo que también ella ha mencionado y es que compartimos generación. Ambas nacimos a finales de los 70. Somos coetáneas de ese régimen del 78 que hoy hace aguas. Ese régimen constitucional que alumbró una democracia y también yo citaré a Iñaki Gabilondo para decir que se alumbró en un país en el que, como él mismo dijo en una entrevista reciente, casi nadie sabía nada de democracia. Quienes me han seguido en el último tiempo, Pilar entre ellas, con quienes he tenido oportunidad de debatir, de hacer entrevistas, de encontrarme en encuentros, saben que la cuestión generacional es para mí un eje de análisis imprescindible en el momento de esta crisis que vive el conjunto del país y también un elemento que explica el proceso de cambio que, señores y señoras, es imparable para los tiempos que vienen. Una cuestión, la generacional, que resultaría naif, reducida a una suerte de venganza histórica con nuestros mayores, a una confrontación entre quienes fueron protagonistas del alumbramiento y consolidación del régimen del 78, de sus valores, de sus normas, de su sentido común y quienes aspiramos a superarlo. La crisis política que pone en cuestión la visión del mundo de ese régimen del 78 no es solo una confrontación de valores y aspiraciones distintas, ni es solo una confrontación entre generaciones que han tenido vivencias distintas y que, por tanto, han construido culturas distintas, sino que es el punto final de un proceso de crisis que no se inició en 2008, sino que tiene en esa fecha el estallido de un modelo que venía haciéndose insostenible para las generaciones más jóvenes desde ya finales de los 90. Un modelo que hunde sus raíces en una apuesta económica, social y política que dualizaba la sociedad entre las generaciones del empleo estable y la constante progresión económica y sus herederos y herederas, condenadas a la precariedad, la invisibilidad política y la ausencia de un futuro estable. Mientras nuestras madres y nuestros padres mantenían la ilusión de su posición de clase media y la expectativa constante de que el esfuerzo continuo de sus hijos traería una vida mejor, nosotras ya salíamos, y también lo ha mencionado Pilar, a las calles contra las reformas que precarizaban nuestro presente y negaban nuestro futuro. Salíamos a las calles sin que, a pesar de nuestra protesta, de nuestra acción política y de nuestra reivindicación, dejaran de acusarnos de ser la generación pasota de este país. Solo con el 15M se reconoció una lucha que venía fraguándose desde diez años antes en todos los rincones de España. Es la crisis de 2008 la que rompe la ilusión de nuestros mayores y unifica la percepción en toda la sociedad de la inviabilidad de un proyecto económico que enriquece a minorías endeudando a las mayorías. El hundimiento de este modelo económico es la base de la crisis política, pues ha sido la ilusión de una sociedad de propietarios y clases medias en permanente progresión la que se ha venido abajo. Mientras ajustaban nuestros salarios y empeoraban nuestras condiciones sociales y laborales, el endeudamiento y el incentivo al consumo permitía mantener la ilusión de una sociedad de clases medias. Pero el hundimiento del crédito y la política de austeridad, que ha sido, por cierto, un fabuloso negocio para unos pocos, ha unificado la conciencia social en torno a la imperiosa necesidad colectiva de impedir que algunos sigan robando a los pobres para dárselo a los ricos. Porque solo cambiando la raíz del problema recuperaremos el bienestar de la mayoría. Es importante este enmarcado de análisis político de la trayectoria que nos ha traído a la crisis de hoy para hablar de la región que hoy tenemos y del proyecto de futuro que hemos de construir bajo estas premisas. Pues permite entender por qué no es tiempo de reformas pactadas entre partidos que ya han dejado de ser la única vía de participación política de la sociedad y que están siendo superados ampliamente por sus militantes, por sus votantes y por su entorno inmediato. La puesta firme de los movimientos de cambio que no se estructuran en únicas organizaciones y en líneas únicas sino que son plurales y que son diversos. Esa línea firme de movimiento de cambio apuesta por una transformación estructural de nuestro sistema social, económico y político. Y esta es una apuesta por abandonar el regate corto, la improvisación y el electoralismo que ha caracterizado la política en nuestro país. Hay que levantar la mirada, hay que organizar el juego dando protagonismo a quienes han sido ignorados en estos años de monopolio partidista, de un modelo político de estructuras más preocupadas por sus cuotas de poder interno que por las preocupaciones de la gente. Hoy, y Madrid, como siempre, es reflejo de ello, las gentes de los partidos quieren ir mucho más allá que sus estructuras. Madrid tiene la oportunidad de ser el principio del fin de un modelo insostenible. Nuestra victoria, la de las fuerzas de cambio, será la primera derrota de Rajoy. Pero esta no es una aspiración electoralista. Necesitamos ser el referente del cambio de modelo económico que será la base de un nuevo proyecto de país. Eso es lo que necesita la gente más allá de los intereses electorales de nadie. La Comunidad de Madrid debe liderar un cambio de modelo que diseñe un nuevo Madrid, conjugando desarrollo económico, sostenibilidad y cohesión social. Madrid necesita un proyecto que nunca ha tenido porque un proyecto sin... una región sin futuro... perdón, una región sin proyecto es una región sin futuro. La última década de gobiernos regionales del PP comienza, al menos para quienes hacemos hoy política y la queremos combatir, en 2003, con el episodio conocido como Tamayazo, que nos vino a enseñar de manera más que abrupta que en pleno ciclo de crecimiento económico y con muchísimos intereses en juego, la democracia que selecciona al poder político se respeta siempre y cuando el pueblo no tenga la voluntad de cambiar el rumbo del modelo económico. Unos parámetros que han tenido desde entonces hasta hoy su centro más negro en la gestión política que el PP impuso en Caja Madrid y que ha contado con la connivencia y complicidad de no pocos actores sociales y políticos. Convertir Caja Madrid en el motor del engranaje de la corrupción y la especulación financiera ha sido la materialización de la versión española de lo que Harvey llamó el partido de Wall Street. Esa conjunción de intereses que es capaz de poner el poder político al servicio de las minorías privilegiadas y de hacer creer a las mayorías que la defensa de los intereses de los menos devendrán un día como por arte de magia en intereses para la mayoría pero ese día nunca llega. La corrupción y las tramas regionales vinculadas a ellas con Caja Madrid en el centro han tenido consecuencias dramáticas para la vida de la gente y han instaurado un modelo económico social y político que estamos obligados a revertir y a repensar. Tres han sido los mantras que han definido la política del Partido Popular y tres las mentiras que han convertido en dogmas. El primer mantra el liberalismo ha escondido un dogma político de fuerte intervención de las instituciones de la región en favor de un modelo productivo centrado exclusivamente en el ladrillo. Si Caja Madrid fue el centro del engranaje económico este necesitaba de la política de gestión de suelo que en la región inició su despliegue en el año 2003 tras la aprobación de la ley del suelo de 2001 que sería el inicio de una larga sucesión de leyes y normativas que lejos de seguir la línea liberal suponían un fuerte intervencionismo público en favor de un modelo de burbuja y saqueo del territorio. Bajo la premisa de que la liberalización del suelo reduciría el precio de la vivienda se puso a disposición del mercado y sus leyes todo el territorio de la región sin planificación alguna del modelo de crecimiento colectivo que queríamos abordar consolidando así un camino que no era nuevo que se había iniciado en los años 90 de abandono progresivo de la apuesta por la industria en favor del desarrollo económico basado en la obra pública especialmente las estructuras viarias que hicieron posible el desarrollo urbanístico de Madrid y en la construcción de viviendas era más que evidente que un modelo social basado en el endeudamiento de las clases medias como mecanismo compensatorio de los ajustes salariales en la devaluación de los estudios superiores que conducían a la tardía y precarizada incorporación al mercado de trabajo de los más jóvenes y la ausencia de un plan económico más allá del boom inmobiliario era un modelo débil que más tarde o más temprano se vendría abajo hoy ya es tiempo de cambio y es tiempo de hacerlo pensando en la urgencia social de la gente el modelo agotado y quienes nos han traído hasta aquí no pueden sacarnos de esta crisis no al menos garantizando la dignidad de las mayorías sociales de Madrid en los últimos meses asistimos al intento desesperado de reinventar la rueda fracasado el proyecto olímpico y la macrociudad del juego de Eurovegas que permitían más que ninguna otra cosa reflotar a un sector de la construcción duramente castigado en la crisis asistimos ahora en el inicio de la campaña electoral con un PP basando su apuesta política y económica en tres proyectos la operación Chamartín la operación campamento y la ciudad de la justicia con esto más allá de las características concretas de cada operación que no tendría tiempo de analizar aquí lo que demuestra el PP es que es incapaz de imaginar ninguna estrategia de desarrollo de la región que no se base exclusivamente en el ladrillo creer que una nueva burbuja inmobiliaria devolverá los sueños robados a las familias que ya han sido desahuciadas a las que viven atemorizadas por la sombra de los fondos buitres a los jóvenes que han abandonado la región no sólo es una ceguera histórica sino que es propio de gobernantes irresponsables y crueles que buscan en los datos macroeconómicos una recuperación que no encontrarán en los ojos de la gente a la que han renunciado a mirar a la cara el reto no es reflotar un nuevo boom inmobiliario el reto es hacer de esta región el centro del cambio de modelo productivo del país nuestro proyecto de región para el Madrid del futuro se basa en superar las nefastas consecuencias de años de especulación saqueo y liberalismo de amiguetes urge abordar un plan estratégico para la región capaz de convertir una economía especulativa en una economía productiva que genere riqueza y empleo para toda la región es urgente una estrategia de desarrollo para el futuro basado en un modelo productivo capaz de conjugar crecimiento económico cohesión social y sostenibilidad ambiental este como ha dicho Pilar yo me atrevo a decir que quiero ser presidenta de la comunidad de Madrid para hacer de esa estrategia de futuro y de cambio una realidad no tengo ninguna intención de hacerlo sola en el diálogo de los actores sociales y políticos es donde esta región tiene que encontrar un proyecto colectivo de transformación y una estrategia compartida para salir adelante tenemos el reto de construir una comunidad y no es posible hacerlo sin reconocer lo que tenemos y ponerlo en valor esta es una región privilegiada por su posición económica estratégica que no puede limitarse a un solo sector económico esta es una región de oportunidades tenemos 15 universidades más de 50 centros de investigación y más de 20 de transferencia tecnológica una estrategia de desarrollo productivo no puede permitirse el lujo de ignorar ni asfixiar a las universidades de esta región para apostar por industrias de alta tecnología y eficiencia energética es imprescindible la colaboración de los centros universitarios y de investigación que ya están trabajando en esta región si yo fuera presidenta abandonaría la guerra abierta por el gobierno regional con los rectores universitarios y pondría todo mi empeño en garantizar que nuestras universidades son la columna vertebral sobre la que construir un nuevo modelo de desarrollo pero para ello es imprescindible el diálogo un diálogo que tiene que ser con los rectores y que tiene que tener como objetivo desarrollar una nueva política de tasas y becas que permita garantizar el acceso a la educación superior de todos aquellos que tengan voluntad para hacerlo y recuperar el atractivo de nuestra comunidad como región universitaria tenemos que ser capaces de ser de nuevo una región que atrae el talento tenemos industrias punteras que requieren impulso y apoyo en investigación y desarrollo para garantizar que siguen siendo fuente de empleo directo e indirecto como lo son hoy en múltiples municipios de esta región hay industrias y apuestas de desarrollo que nunca han contado con la coordinación de un plan regional estratégico que parta del diálogo y el protagonismo de los poderes locales es tiempo de dar respuesta a los diferentes municipios que reclaman ya desarrollos económicos para sus zonas para todo ello es básico contar con instrumentos de planificación y ordenación del suelo industrial que han de ser transparentes y participados por la ciudadanía y las instituciones locales como también es imprescindible una agencia de financiación capaz de impulsar el crédito la innovación y la internacionalización que no ha servido y que no ha sido posible a través de Aval Madrid que ha sido incapaz de dinamizar ni el crédito ni la inversión este proyecto de región no solo piensa en nuevos sectores a desarrollar sino que entiende que hay sectores en desarrollo y transformación que requieren de impulso y colaboración tenemos un sector cultural al que nunca se ha mirado como potencial motor económico y al que hay que dejar de poner trabas a su creatividad y a su desarrollo tenemos un sector turístico que requiere una gestión conjunta entre la administración autonómica y la ciudad de Madrid en colaboración con el sector y teniendo en cuenta alianzas con las ciudades cercanas hay que poner en valor todo lo que Madrid tiene ser una región referente europea del turismo no puede basarse en hacer de la capital un parque temático o un gran centro comercial como única oferta la realidad cotidiana de Madrid nuestra propia identidad la vida social y cultural que desarrollan sus gentes se han de convertir en valor añadido que ha de apoyar y fomentar desde el respeto a su expresión social y reivindicativa no me olvido de un sector comercial al que la liberalización de horarios no solo no ha resuelto sus problemas sino que ha agrandado las dificultades de convivencia entre las grandes y las medianas empresas no nos podemos permitir abandonar a las pymes no nos podemos permitir abandonar a las pymes y frustrar los sueños de buenos profesionales que habitan esta región por culpa de una dogmática política liberalizadora que solo ha traído cierre de comercio destrucción de empleo y el estancamiento en los índices de comercio minorista debemos ser una región que apuesta por la economía digital porque el futuro que ya es presente en muchos sectores de la economía es digital también en el comercio y tenemos también un sector agroalimentario que debe fomentarse desde una visión amplia de la cadena de valor desde nuestro sector primario porque sí también hay agricultores y ganaderos en esta región pasando por la distribución y la logística el valor añadido de la industria de transformación nuestros mercados minoristas y mayoristas el pequeño comercio hasta la restauración y el turismo gastronómico han de formar parte de una estrategia que no renuncie a hacer compatible el desarrollo de sectores como la agroindustria de alta tecnología alto valor agregado y capacidad exportadora con la realidad de desarrollo local en el fenómeno de la agricultura de circuito corto procesos de producción ecológicas de estrecha relación con las políticas de desarrollo y afianzamiento de una ruralidad siempre olvidada en esta región nada de esto es posible sin abordar con seriedad una política energética de futuro que nos saque de la dependencia energética de una región que solo genera el 2% de la energía que consume y que tiene condiciones técnicas y ambientales para un modelo energético sostenible que solo se tiene que tener la voluntad de desarrollar el segundo mantra de los tres que he mencionado es el de la eficiencia de la gestión privada y la libertad de elección que ha escondido el dogma del espolio de nuestros servicios de la hipoteca del presupuesto público para el sostenimiento de las grandes empresas y la libertad condicionada a los ingresos familiares la demonización del sector público y sus profesionales ha sido una constante en los gobiernos del partido popular que junto a la ingeniería contable que supuestamente evitaba el endeudamiento han puesto en realidad al presupuesto público al servicio de grandes empresas financieras que se han hecho con nuestra sanidad con nuestras viviendas públicas y ahora quieren ir a por nuestra empresa de aguas la gestión sanitaria ha dejado de ser en estos años la herramienta de intervención pública para garantizar la máxima calidad de salud de toda nuestra población para convertirse en un sistema desestructurado sin planificación y en el último tiempo desabastecido de materiales y medicamentos la salud de Madrid no puede ser el campo de experimentación de malos gestores públicos ni el terreno económico en el que compensar las pérdidas de las grandes empresas por la caída de la obra pública y la construcción revertir el proceso de privatizador recuperar la sanidad de Madrid como instrumento de derechos ciudadanos básicos es un objetivo irrenunciable para esta región para sus gentes y para sus profesionales y hacerlo depende sin duda de la voluntad política pero también del diálogo del diálogo constante con unos profesionales dispuestos a implicarse en su mejora y de una ciudadanía que ha de recuperar participación y protagonismo en la gestión de los servicios públicos este será uno de los mayores retos de las fuerzas del cambio pero también es el único camino que quedará para quienes ya han descubierto que la sanidad sin fondos públicos ilimitados no es la oportunidad de negocio que algunos prometieron la situación de la educación es aún más alarmante no sólo es la apuesta por el desmantelamiento de lo público lo que ha guiado la acción de gobierno es también una profunda convicción ideológica contraria a que la educación sea la herramienta de una sociedad para el desarrollo de un futuro en igualdad sólo la educación hace posible que los chicos y chicas de muchos municipios de esta comunidad con su esfuerzo diario y el de sus familias hayan podido llegar a ser lo que sus padres ni imaginaron que pudieran ser nadie tiene derecho a robar a los niños y niñas de hoy el sueño de que podrán tener un futuro mejor no basta con el esfuerzo individual la educación debe tener como prioridad compensar las desigualdades sociales de origen así es en los países desarrollados que mejores índices tienen en los resultados educativos el modelo de desinversión de la enseñanza pública incentivo de la concertada y privada ha consolidado y agrandado las desigualdades de una región en la que nadie debería tener más derechos por tener la suerte o la desgracia de nacer en uno u otro punto de esta región revertir este modelo y volver a la inversión pública para la escuela pública a la atención de la diversidad a la estabilidad de los cuerpos docentes a la dotación suficiente de personal y recursos de nuestros centros y a una visión integral de los ciclos educativos desde la educación infantil hasta la formación profesional son herramientas de futuro para toda la región y por tanto deberán ser prioridad de un gobierno de cambio por último de los mantras que ha mantenido el partido popular y que ha convertido en dogma queda el tercer mantra el de una política fiscal en defensa de las clases medias y la demonización del endeudamiento que en realidad ha escondido el dogma de una política fiscal que reduce dramáticamente nuestros ingresos en un momento de mucha necesidad de ingreso público para beneficiar a un escaso 2% de la población que siempre es la más enriquecida también esconde una política de deuda pública basada en la ingeniería contable que maquilla datos y que encubre privatizaciones la justa distribución de las cargas fiscales no es un ejercicio revolucionario es la base de una sociedad decente que no está dispuesta a abandonar a sus gentes en la cuneta ya no pueden engañarnos sabemos que en esta legislatura la deuda ha aumentado en 10.000 millones que un tercio del presupuesto autonómico está comprometido en pagos de intereses y amortización y que la emisión de deuda del canal de Isabel II mientras reparten beneficios entre sus accionistas y mientras sus gestores se niegan a garantizar el servicio de las familias que no pueden pagarlo es la forma encubierta de conseguir la privatización que la gente de Madrid paró luchando es urgente para la democracia de esta región sacar del oscurantismo la realidad de la deuda pública la gestión presupuestaria y las consecuencias sociales de una política fiscal injusta esta es la radiografía de Madrid y nuestro proyecto de futuro que no es el proyecto de Tania Sánchez es el de las gentes de Madrid que llevan años clamando en sus calles mientras sus gobernantes son sordos y ciegos a quienes les han permitido tener tanto poder es un proyecto colectivo de mayorías sociales con ganas de ser mayoría política por eso quienes llevamos años encontrándonos en luchas y coincidiendo en propuestas hemos lanzado una convocatoria ciudadana para este sábado convocamos a la gente de Madrid a unificar las fuerzas de cambio en un proyecto que no solo mira al futuro sino que se detiene en la urgencia del momento actual hoy hay una urgencia cotidiana en las calles de Madrid y es obligación de un gobierno regional atenderla es urgente un plan de rescate ciudadano que paralice los desahucios que atienda a los sectores más dependientes y empobrecidos y sobre todo que tenga la firme voluntad de hacer de Madrid una región más igualitaria y en la que garantizar los derechos sociales nuestra educación nuestra sanidad nuestras políticas sociales no pueden ser objeto de mercadeo mientras la ciudadanía se empobrece y pierde sus derechos hay que volver a poner en el centro de la política presupuestaria las necesidades del bienestar colectivo hay que desterrar que la política desarrollada sobre el compromiso del bien común es enemiga de la libertad porque en estos tiempos de crisis hemos aprendido que la libertad sin igualdad es libertad de minorías y esclavitud de mayorías esta región merece un futuro mejor y tiene las condiciones para conquistarlo y sobre todo tiene seis millones de madrileños y madrileñas que quieren ser protagonistas de un futuro de dignidad y bienestar colectivo que quieren por fin ejercer de ciudadanía plena ante un gobierno plenamente democrático algunas se creyeron las palabras de Margaret Thatcher cuando afirmaban que la sociedad no existe que existen familias e individuos pues cuando yo miro a las familias y a los individuos que habitan este Madrid descubro a un pueblo deseoso de recuperar un proyecto colectivo que les saque de la desesperación individual y les acerque a ese Madrid que siempre a lo largo de su historia ha estado unido en favor de su pueblo descubro calles llenas de familias luchando por defender la sanidad y la educación públicas descubro a miles de individuos que se comprometen en la solidaridad con los desahuciados con los desprotegidos descubro una sociedad madura para recuperar sus instituciones y ejercer la política con mayúsculas a ese Madrid de sueños colectivos es al que este sábado hemos convocado para ir juntos al cambio al que llamamos a la unidad para construir la alternativa de protagonismo popular a estos 20 años de especulación y espolio con ese Madrid que ha llenado las calles de lucha y de celebración sabemos que nos encontraremos este sábado y las semanas que nos quedan hasta conquistar sol construyendo contrarreloj la alternativa unitaria para el cambio con ese Madrid es con el que iremos hasta el final gracias muchas gracias Tania muchas gracias Pilar por la presentación usted Tania es una política en busca de compañeros para formar partido y espera que vengan de muchos sitios por ejemplo de Izquierda Unida ¿cuál es su hoja de ruta un poco más detallada de lo que ha dicho su calendario a partir de la reunión del próximo sábado con ECBO y otras formaciones y activistas de distintos perfiles también la preguntan si el resultado de este proceso de formación no será una torre de Babel difícil de liderar incluso para usted bueno la hoja de ruta la expresamos ayer la voluntad no es sumar organizaciones que ya nos entendemos y que podríamos presentarnos por nuestra cuenta y hablarnos posteriormente la voluntad es ser capaces de llamar a la ciudadanía que está deseando que exista un espacio unitario donde identificarse y donde poder participar y por tanto la hoja de ruta tiene que ver con el sábado hacer esa propuesta a la ciudadanía en torno a los ejes que ayer se presentaron e iniciar un tiempo contrarreloj que en cuanto al calendario sí o sí acaba un 16 de abril que hay que presentar candidaturas y como acabe dependerá de la ciudadanía y de la gente que se ponga a trabajar en ello y que se una al cambio como ha dependido en todos los procesos unitarios que se han dado a lo ancho y largo de esta región y a lo ancho y largo de esta comunidad nadie sabía cómo iba a empezar el proyecto de Ganemos Madrid ni nadie sabía cómo iba a empezar el proyecto de Guayem Barcelona que está ya en marcha y que tiene estupendas expectativas porque la democracia y los proyectos ciudadanos se construyen caminando y no tienen hojas de ruta pactadas negociadas y cerradas desde el minuto uno en línea con lo que acaba de decir Jesús Úbeda dice si podemos es una formación que aspira a conseguir la unidad popular ganemos otra y la que creará usted también cuál será finalmente la formación que representará de verdad a esa unidad popular a la que tanto se refieren Pablo Aldama portavoz de Guadri dice municipios importantes de Madrid como Colmenar Viejo Alcorcón Pinto han iniciado procesos de unidad popular similares al que se presenta ¿qué papel juegan los ganemos locales en una propuesta de cambio para la comunidad de Madrid? Bueno la primera pregunta está en línea con la respuesta anterior el espacio la propuesta la fórmula dependerá del proyecto y del debate ciudadano y yo lo que aspiro y lo que hemos defendido desde el minuto uno y el que es el proyecto y la propuesta parte de entender que la ciudadanía quiere una alternativa única frente al Partido Popular clara concisa democrática y con un programa directo y espero que seamos capaces de lograrlo pero en cualquier caso dependerá del protagonismo de la gente y no de y no de las decisiones personales ni mía ni de nadie en cuanto a los municipios ya los ganemos sin duda lo que nosotros hemos planteado desde el principio es la voluntad de converger no solo en el ámbito autonómico en todos los espacios municipales y nos hemos empeñado en ser agentes de la unidad y ser agentes de la unidad significa que hacemos todo lo que está en nuestra mano humildemente para que los proyectos de los que se han mencionado algunos de ellos están muy avanzados sino en procesos exitosos y otros que tienen algunas dificultades y que están terminando de arrancar tengan toda la colaboración nuestra para salir adelante y es nuestra voluntad que haya una referencia autonómica capaz de representar ese mismo trabajo ayer explicábamos también en la rueda de prensa que igual que ganemos Madrid ha ido construyéndose pasito a pasito desde junio hasta hoy lo que nos permite salir de una manera mucho más rápida ayer y hacer una propuesta es que en este periodo somos actores que nos hemos encontrado en esos espacios en la ciudad de Madrid y en los municipios de la región y que hemos aprendido a trabajar conjuntamente a identificar las dificultades que nos harían no llegar a acuerdos a identificar los métodos que nos permiten avanzar a desterrar las imposiciones que nos bloquearían en el proceso y a poner por encima de todo un proyecto de cambio que no puede ser exclusivamente municipal ni exclusivamente autonómico que requiere de la conjunción de ambos espacios especialmente en un momento en el que el nuevo modelo y marco legislativo que ha impuesto el Partido Popular para los municipios hace muy difícil el desarrollo de políticas alternativas y de confrontación con un modelo de austeridad y por tanto la complicidad de una región y la colaboración de una región para el avance de proyectos transformadores hasta que el gobierno del Estado también cambie y recupere la dignidad y la autonomía de las administraciones locales es para mí imprescindible Juan Cuesta dice se ha precipitado como dice Alberto Garzón en su salida de Izquierda Unida no cree que la dirección federal logrará expulsar a los Gordo Pérez y compañía que están taponando el proceso de convergencia en Madrid Antonio Martínez dice es descabellado pensar que Alberto Garzón puede actuar como usted incluso con usted de compañera en un futuro más o menos próximo cuando algunos compañeros y compañeras tomamos la decisión de hacer una apuesta política por la unidad en la Comunidad de Madrid desde la dura constatación de la inviabilidad de hacerlo en el espacio que veníamos compartiendo con otros compañeros tomamos una firme voluntad de dejar de hablar de los problemas de los partidos para volver a hablar y centrar en los problemas de la gente por tanto no hablaré de los problemas de una organización donde para mí está la mejor militancia de Madrid y desde luego gente que sin duda ha de ser protagonista del cambio y que yo espero encontrármelos por el camino a los que respeto y a los que admiro por la pelea que desarrollarán pero hoy es tiempo de hablar de la gente y no de los partidos ¿Ve usted una excesiva visceralidad incluso violencia verbal en determinados periodistas de las tertulias en televisión que por ejemplo le acusan a usted de poner los cuernos al señor Lara y encima a palearle ¿seguirá usted yendo esas tertulias o no puede prescindir de ellas? La primera pregunta es exactamente si considero que ¿cómo es? que hay una excesiva visceralidad incluso violencia Si estuviéramos en la plaza de Sol y no en el Ritz pediría a los activistas que levantaran las manitas si están de acuerdo con esa frase y creo que todo el mundo las levantaría porque obviamente estamos de acuerdo en que hay mucha visceralidad y creo que yo lo he dicho muchas veces y me parece que hay que asumirlo ¿no? Las televisiones y los dispositivos audiovisuales también el ámbito de las redes sociales pero con menor incidencia y menor capacidad de llegar a la ciudadanía y a las mayorías sociales son instrumentos de construcción de pensamiento colectivo del siglo XXI como lo fueron otro tiempo exclusivamente los libros y anteriormente los juglares o los discursos de la iglesia y por tanto creo que cuando uno quiere llegar con un mensaje a la ciudadanía tiene que hacer lo posible por participar de esos instrumentos sabiendo que tienen sus reglas sus riesgos sus dificultades y sus problemas pero creo que hay que hacerlo ¿va a seguir usted yendo a las tertulias aunque le maltraten? bueno eso creo que depende de los intereses de los accionistas de las televisiones explíquese explíquese que eso es muy interesante no, no, creo no lo sé supongo que si siguen teniendo audiencia ¿cree usted que les ha llamado a capítulo el gobierno a los propietarios de esas cadenas? no tengo la menor idea conociendo al Partido Popular lo supongo pero no tengo la menor idea ni constatación al respecto Yona Retimuño de Antena 3 dice usted sigue diciendo que no será imputada pero eso puede ocurrir ¿qué haría en ese caso? yo es que creo que no puede ocurrir porque es muy difícil que te imputen por algo que no es un delito y que no tiene consecuencias jurídicas y como lo he dicho un montón de veces pues lo mantengo no va a ocurrir Julián Castrillón dice ¿qué opina de las denuncias contra líderes de Podemos? ¿cree que deben aplicar en sí mismos lo que predican? ¿o cree usted que las denuncias son fruto de una persecución mediática? le preguntan también Antonio López ¿qué valoración hace usted del impacto en las expectativas electorales de Podemos causado por las presuntas irregularidades protagonizadas por personas que usted conoce bien en esa organización como Íñigo Errejón o Juan Carlos Monedero en política no se debe predicar con el ejemplo ¿cree que Monedero debió explicar antes el asunto como él mismo reconoció ayer pidiendo de alguna manera disculpas por el retraso? bueno sobre las denuncias y demás yo creo que hay sin duda cierto interés de enfangar el debate público de hacer una clave todos son iguales yo creo que en ese brocho gorda siempre se benefician quienes no tienen mucho interés en que las mayorías sociales participen de política y sobre los impactos de las encuestas desde antes de las europeas desde el verano incluso desde mayo del año pasado mucha gente venimos analizando las encuestas como lo que son que son tendencias que reflejan momentos políticos determinados y lo que reflejan las encuestas desde aquel tiempo y yo creo que hasta hoy es que hay una amplísima disponibilidad de voto de gente que no va a votar o que no se va a comportar electoralmente como venía comportándose en periodos anteriores creo que hay una ruptura del mapa electoral que lo reflejó y lo ha ido reflejando Podemos pero que no está escrito en ningún sitio que sea exclusivamente ni esa ni otras fuerzas políticas las que terminen estabilizando un nuevo mapa electoral yo creo que la ruptura del mapa electoral no tiene vuelta atrás creo que hay una amplísima mayoría que no va a volver a posiciones tradicionales y creo que hay muchísima sociedad civil que va a tomar su decisión de voto de una manera mucho más consciente participada digamos menos fija a toda esa gente a la que nosotros también nos queremos dirigir y compartir un proyecto en el que se hagan protagonistas y con el que podamos encontrar la forma de desalojar un partido popular si miramos las últimas encuestas hay partidos que suben y bajan diez puntos de una a otra incluso en días consecutivos en medios parecidos con lo cual creo que hablar del impacto de lo que sucede cotidianamente en determinadas encuestas o resultados es precipitado yo creo que insisto lo que es una evidencia es que el comportamiento electoral de la ciudadanía española apunta a un cambio irreversible y que la consolidación futura de ese nuevo mapa electoral y de identidades políticas en torno a proyectos creo que aún no ha llegado y que le queda por venir Alfredo Crespo le pregunta ¿qué posición cree usted que debería adoptar el partido que usted pretende formar hacia la deriva separatista de Cataluña derecho a decidir y a la emergente vía vasca que ha comenzado a patrocinar la izquierda a Berchale más preguntas en relación con este tema las hace Carmela Foncillas dice ¿qué soluciones propone para el conflicto catalán? defiende que para consolidar la reconciliación en el país vasco el gobierno de la nación debería hacer gestos como escarcelaciones de Tarras aproximar a los presos de Euskadi y facilitar el ejercicio del derecho de autodeterminación bueno maravillosas preguntas formuladas con con elegancia no se extrañe con elegancia sí el tema el modelo territorial de este país y las identidades colectivas que lo componen es uno de los ejes de crisis del régimen del 78 y negar esto es querer no abrir los ojos ante la realidad que nos rodea en esa crisis del modelo territorial de las identidades colectivas y de la convivencia y la relación entre ellas se pueden tener dos posiciones o tres una negarla y mirar para otro lado otra reconocerla y sentarse a buscar unas vías de reconocimiento de esas identidades y de esos nuevos marcos que se han ido construyendo a fuerza de agredirnos entre todos y de ignorar las especificidades de nuestros territorios y una tercera opción que es tratar de reconvertir identidades existentes a identidades pasadas y a un modelo que yo creo que está superado para mí la opción debería ser y debería haber sido hace mucho la opción dos que es entender que tenemos un problema con un modelo territorial que ni se puede ignorar ni se puede resolver por la imposición de unos sobre otros y creo que Madrid debería colaborar en ese futuro de desarrollo de un modelo territorial más inclusivo más respetuoso y que haga de este país un país unitario que respeta las realidades de cada territorio esa es mi opinión y creo que es un tema lo suficientemente complejo como para decir que es solo mi opinión y que dependerá de los debates ciudadanos y las posiciones colectivas en la posición política de futuro ¿Ve usted a Cataluña y al País Vasco fuera de España de la España actual? No lo deseo Carlos Sánchez Mato le pregunta cuál es su posición ante la relación que el actual presidente Ignacio González de la Comunidad de Madrid tiene con los paraísos fiscales en concreto de la UER también le preguntan a qué cree usted que espera Rajoy para designar a los candidatos del PP para la Comunidad y para el Ayuntamiento de Madrid Bueno en la primera pregunta yo creo que convendría transparentar muchas de las relaciones que ha habido en este diez años de gobierno regional en muchísimos aspectos no solo en la relación con los paraísos fiscales yo creo que esta región va a necesitar prácticamente una comisión de la verdad en la que seamos capaces de reconocer que se ha hecho con los gestos con los presupuestos públicos donde se han desviado y quién y quién se ha enriquecido Ignacio González casi Pilar puede hablar mucho más que yo yo creo que que desde luego son aspectos que no ha aclarado nunca a pesar de que exige aclaraciones a todos los demás que si aclaramos todas las acusaciones que se nos hacen y de él pues todavía lo estamos esperando sería bonito que hubiese una audiencia pública de los contratos de la Comunidad de Madrid como se ha hecho en el municipio del que yo vengo explicando todas las acusaciones que se nos ha hecho en la prensa y la segunda parte de la pregunta ¿A qué cree usted que espera Rajoy para designar a sus candidatos de la Comunidad de Madrid? Bueno creo que sí ¿Será que espera a ver si es Gabilondo u otro el candidato del PSOE depende la suerte de don Ignacio? Sí supongo que alguien le ha dicho que le va bien esperar y que le fue bien en las europeas y que espere a mí como me parece que el mero concepción de que alguien una persona individualmente ni los militantes ni las estructuras ni los debates ni ya las primarias no vayamos tan lejos sino una única persona tenga la capacidad de decidir quién va a ser el candidato y por tanto potencial presidente o alcalde o presidenta o alcaldesa de esta región y de esta ciudad me parece que me cuesta comprender cuál es el procedimiento por el que alguien con un cuaderno azul tiene una lista de designables y un día decide vas a ser tú y te toco con la varita mágica me parece que hay que ir a procesos más democráticos Luisa Centeno le pregunta qué le parece la más que probable candidatura de Ángel Gavirondo por parte del Partido Socialista Obrero Español y qué puede ofrecer usted frente a él me parece que es razonable la petición de las bases de militantes socialistas por unas primarias creo que ya ha habido varios nombres que han sido puestos encima de la mesa y creo que sería más que razonable que se escuchara a sus bases y que se les dejara participar y tomar la decisión colectivamente creo que si no lo hacen así un buen número de militantes socialistas quizás se defrauden y se desesperen y quieran pensar en los problemas de la gente y no en los problemas de los partidos a toda esa gente desde luego la invitamos el sábado a compartir el espacio ciudadano ya que estamos y en cuanto a él como persona yo creo que lo importante tiene que ver con los proyectos y me parece lo he dicho en diferentes ocasiones que la propuesta política del Partido Socialista en términos generales es prisionera de no hacer un análisis más profundo y más crítico del modelo económico que nos ha traído hasta aquí y de la imperiosa necesidad de transformarlo y por tanto creo que esa es la clave de su vinculación a un bipartidismo y a un partido popular que en mi humilde opinión les inhabilita por su proyecto no por unas personas u otras sino por no tener la valentía de cuestionar en lo estructural el proyecto económico que nos ha traído hasta aquí les puede acabar inhabilitando para el cambio pero en todo caso máximo respeto a las decisiones que tomen otros partidos y yo como soy peleona en general a mí me encantará debatir con todo el mundo y confrontar con todo el mundo Miguel Mazarrasa le pregunta qué opinión tiene del Movimiento Ciudadano de Albert Rivera ¿pactaría usted con esta fuerza política? ¿Cree que podrían llegarse a entender con ellos? Bueno y he escuchado esta mañana en la radio unas cuantas y he leído unas cuantas propuestas que parece que lanzó ayer algunas que me llaman la atención pero también he escuchado algunas palabras que ha dicho que parece que luego ha explicado que se le ha malentendido sobre la Andalucía y pescar y bueno me parece que todavía no está muy claro cuál es su proyecto y los pactos políticos y los acuerdos políticos establecen sobre proyectos yo desde luego si alguien cree que una región como Andalucía necesita que alguien de Cataluña vaya a enseñarle a pescar me da igual que sea de un partido o de otro me parece que no está entendiendo lo que le pasa a este país Javier Blanco dice ¿cuáles son las acciones políticas que propicia para lograr que España sea una economía avanzada y una sociedad más libre y democrática como Caracas yo creo que esto viene con segunda intención Lázaro Robles dice ¿cuáles deberían ser los compromisos y las grandes líneas de su futuro programa electoral en materia de desarrollo económico empleo e impuestos en la Comunidad de Madrid? Bueno he intentado dibujarlo a lo largo de la ponencia y es difícil hacerlo en una respuesta rápida pero yo creo que hay un eje central y es que el modelo productivo exclusivo de turismo low cost y de pelotazo especulativo no funciona yo creo que esta región tiene muchísimas otras potencialidades y tiene la capacidad de desarrollar otros sectores y de desarrollar sobre todo una industria de alta capacidad tecnológica pero lo principal de esto es saber si las instituciones públicas quieren hacer una apuesta por intervenir a este respecto o quieren seguir interviniendo para favorecer un libre mercado que nos ha generado lo que nos ha generado y creo que hay un montón de sectores de esta región bueno que se sienten con legislaciones que no se adecúan a la realidad actual con un cierto mirada lejana de las instituciones regionales y creo que hay muchísimas pequeñas y medianas empresas en todos los sectores que tienen una imperiosa necesidad de tener alguien al otro lado con el que dialogar para colectivamente salir de esta situación de crisis en un proceso más desde luego igualitario y de reparto de riqueza esta región ha generado ingentes cantidades de riqueza en los años de máximo desarrollo económico y las condiciones de vida de las mayorías sociales no han producido una espectacular mejora sino que los datos de hoy son muy dramáticos yo veo ahí el padre Ángel que cada día da de comer a gente en esta región y nadie le ayuda desde las instituciones me parece que una región rica no se puede permitir algo así Alicia Carretero dice amplios sectores de la población se quejan de que las políticas sociales del Partido Popular han supuesto un retroceso muy importante ¿cuáles serían las suyas sus propuestas para recuperar bienestar para las clases menos favorecidas? por ejemplo una renta básica garantizada al estilo de la que existe en el País Vasco con un gobierno de centro derecha bueno yo creo que lo fundamental de los derechos sociales es saber que las instituciones tienen obligación de hacerlos viables y de generar los recursos y los servicios que los permitan ejercer de nada sirve tener reconocido constitucionalmente el derecho a la sanidad si las instituciones posteriormente ignoran a sus profesionales privatizan las estructuras y inviabilizan la posibilidad de hacerlo desde luego hay una urgencia cotidiana de gente que no tiene recursos económicos mínimos y que no solo se trata del debate de la renta básica que sin duda creo que hay que garantizar la mínima dignidad de la ciudadanía en su quehacer cotidiana sino que la región de Madrid está en unos niveles más dramáticos es que en Madrid la gente que no tiene recursos mínimos de ingresos son expulsados de sus casas por fondos buitres no son atendidas por una empresa pública que podría claramente tener una política de garantizar el agua a todas las familias no son atendidas por sistemas que permitan eliminar la pobreza energética en definitiva creo que esta región tiene urgencias muy 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 necesarias e imperiosas en el momento actual que es por las que hay que empezar bueno vamos a finalizar ya pido disculpas por las preguntas que no he podido hacer con esta selección Santos Llamas dice que garantías tiene un elector de Madrid de que al votarla a usted no lo esté haciendo a Podemos ahora o en un futuro Francesco Maneto del país dice la fragmentación de la izquierda no acabará beneficiando al partido popular que viabilidad tiene su proyecto si no logra pactar con Podemos Carlos López con Barros dice la izquierda en este momento no tiene demasiados frentes abiertos distorsionadores de su propia credibilidad y Javier Saez Monilla dice en el hipotético caso de que Madrid se constituya un gobierno de coalición de gran coalición considera que no habría ningún peligro de nuevo embate privatizador canal de Isabel II sanidad enseñanza etcétera a los que usted se ha referido ya en su intervención bueno por empezar por esto último yo creo que sí si hubiese un gobierno de gran coalición creo que no se garantizaría ni la paralización de los procesos privatizadoras ni lo que es más importante que es la reversión de los mismos sobre todo porque creo que el partido popular tiene como eje de futuro mantener esa apuesta yo creo que si el partido popular vuelve a ganar en la región de Madrid habrá una aceleración de ese modelo político y económico y por tanto creo que en respuesta a la pregunta de Francesco urge romper con esa fragmentación y tratar de unificar propuestas alternativas unitarias y desde luego ese es el empeño y eso es a lo que nos vamos a poner a trabajar en cuanto a la viabilidad del proyecto que se ha preguntado obviamente la viabilidad de un proyecto político depende de la capacidad que tenga de conectar con las necesidades de la gente y de que el proyecto resulte atractivo o concluyente y que permita que mucha ciudadanía entienda que ese es el camino por el que hay que transitar para mejorar la vida colectiva yo creo que hay muchísima gente en ese camino y que solo hay que ordenarlo y ponerlo a disposición y darles protagonismo y en cuanto a los compromisos de lo que se va a votar o no se va a votar el día 24 de mayo todos los procesos unitarios de los que ya se ha estado hablando los que se están desarrollando los diferentes territorios y municipios de la región el que se desarrolla en Madrid Ciudad los que se desarrollan en lugares como Cataluña tienen además de un método democrático participado de elaboración de programas y candidaturas además de un programa claro de rescate ciudadano y apuesta por la ciudadanía y los derechos sociales y la reversión del modelo especulativo tienen también siempre una suerte de código ético compromisos democráticos al que se someten estrictamente el conjunto de las personas que se van a poner a disposición de esos procesos y por tanto yo creo que el día 24 de mayo la propuesta política que se lleve adelante será tendrá muy claramente esa batería de compromisos éticos y democráticos en el que la gente podrá saber qué puede esperar y qué no puede esperar de ese proyecto y quedará en mi opinión más que claro y siempre en última instancia dependerá de la voluntad de la ciudadanía yo creo que es tiempo en el que asumir que los votos no son de partidos sino que los votos son de la gente y el protagonismo democrático y ciudadano va a ser lo que marque este proyecto de cambio y el futuro de este país lo cual es una maravillosa noticia para un país que no hace tanto que no sabían casi nadie nada de democracia gracias en nombre de PT de Red Eléctrica de España y de Asisa el doctor Luis Ortiz de esta última entidad va a despedir el acto bien buenos días quiero en nombre de PT de Red Eléctrica y de Asisa dar las gracias a Tania Sánchez por venir aquí esta mañana a darnos su opinión su pensamiento sobre la Comunidad de Madrid y a todos ustedes por estar aquí y me van a permitir hacer un par de reflexiones yo soy médico en ejercicio funcionario de la universidad hace más de 30 años y responsable de un enorme departamento en uno de los hospitales más importantes de España y quiero decirle que los médicos y los políticos tenemos algunas cosas en común y algunas bastante importantes son dos profesiones vocacionales no conozco ningún médico que sea médico sin querer ser médico y casi todos los políticos lo son porque quieren serlo además necesitamos una cosa muy importante para la práctica de nuestra profesión y es la confianza a los cuales dirigimos nuestro trabajo los médicos sin la confianza de los pacientes difícilmente tenemos éxito en nuestra profesión y los políticos yo creo que sin la confianza y el crédito de la ciudadanía tampoco pueden tener éxito en su profesión y en este sentido yo quisiera manifestar que en nuestra profesión existen dos enfermedades que ya sabemos hace mucho tiempo cómo tratar que son las enfermedades infectocontagiosas porque se contagian muy rápidamente y el cáncer yo quería dar un símil entre estas enfermedades y la corrupción en política me gustaría que los políticos manejaran la corrupción como nosotros manejamos las enfermedades infectocontagiosas y el cáncer es decir diagnóstico precoz tratamiento intensivo y análisis de hasta dónde llega para que estas enfermedades sean superadas y curadas cuando lo hacemos bien solemos resolver el problema y tener una persona sana y cuando lo hacemos mal lo que tenemos es un cadáver yo creo que la sociedad en este momento lo que tiene es un cadáver en este sentido muchas gracias y un cadáver y un cadáver y un cadáver ¡Suscríbete al canal!